¡Vamos! 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 Y tampoco la bolude... ¡Adiós! ¡Milion! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Todo bien? ¡Estoy bien! ¡Todo bien! Yo no veo un corazón para eso... Un corazón. Así que ahora. ¿En el corte? ¿En el final o en el final? A ver... Mirá para allá... Gracias. 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 ¡Derrumba! ¡El ciclo derrumba! ¡Derrumba! ¡El ciclo derrumba! ¡Derrumba! ¡Fui al baño! ¡Derrumba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eva! ¡Vamos con el Tone, Lucas! ¡Para acá, Luquita, eh! ¡Vamos adentro! ¡Ey! ¡Vamos adentro! ¡Dale, Lucas! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos adentro! por la mesa. ¡Hoy ahí! ¡No te colturan! ¡No hay miedo!.. ¡Abre un valor! ¡Gracias! 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 ¡Atra! ¡Atra save visión! ¿Qué pasó, pomo? Menos mal que eso te salva, nada más. Menos mal que eso te salva, nada más. Menos mal que eso te salva. Menos mal que eso te salva, nada más. Menos mal que eso te salva, nada más. Menos mal que eso te salva. 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 ¡Sí! Menos mal que eso. Menos mal que eso. Menos mal que eso te salva. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Duro, duro! 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 ¡Bien, bravo! 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 ¡Arcáselo! ¡Por Dios! ¡Arcáselo! 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 ¡Arcáselo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!